Bienvenidos a CientificTube. ¿Cómo desarrollar el pensamiento en los estudiantes? ¿Qué importancia tiene y qué metodología podemos utilizar? Si tú quieres saber esto, lo primero que tienes que hacer es suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones en la opción todos, darle likes y a compartir. Ahora que te has suscrito, aquí te presento esta información. Desarrollo del pensamiento en los estudiantes. Apoyar el crecimiento del desarrollo físico, emocional y cognitivo de nuestros estudiantes es uno de nuestros principales deberes como educadores. Por ello, uno de los temas tratados en la escuela es el crecimiento del pensamiento de los alumnos. Los seres humanos tienen la capacidad de desarrollar el pensamiento que se refiere a una predisposición a razonar y comprender tanto su entorno inmediato como sus propios sentimientos y percepciones. Para ello, toman la información que recogen a través de sus sentidos y la convierten en conocimiento que luego pueden procesar, retener e impartir. Gracias a estos procesos mentales, las personas son capaces de afrontar y encontrar soluciones a las situaciones y problemas a los que se enfrentan cada día. La educación es crucial para motivar, dirigir y fortalecer el pensamiento, además de las capacidades naturales para su desarrollo. Ahora veamos las metodologías para potenciar el pensamiento. El desarrollo de cada uno de estos pensamientos se produce a medida que el estudiante se desarrolla. Además de las actividades que ayudan al desarrollo conjunto de la mente del estudiante y de sus capacidades motoras, se han creado metodologías que se aplican en el ámbito educativo para potenciar el desarrollo concreto de alguno o varios de estos tipos de pensamiento. Algunos ejemplos de metodologías para el desarrollo del pensamiento, orientadas a que los estudiantes alcancen la autonomía y la capacidad de decidir por sí mismos son, el método del aprendizaje basado en el pensamiento. El objetivo de esta metodología es que los estudiantes aprendan un temario definido, pero que al tiempo desarrollen otras destrezas y habilidades que puedan utilizar en el futuro. A través del estímulo dirigido, los niños potencian su pensamiento crítico, analítico y creativo, superando así las metodologías de estudio basadas en la memoria y en las que el alumno es un sujeto pasivo. Con este sistema, los estudiantes sabrán manejar los recursos disponibles para razonar y tomar una decisión adecuada a la situación. Esta metodología requiere a los estudiantes poner a funcionar sus capacidades para comunicarse, escuchar e interpretar toda la información que ofrece su entorno. La metodología de aprendizaje basada en problemas. Contribuye al desarrollo del pensamiento lógico y matemático. Consiste en plantear problemas o retos adaptados a la edad y desarrollo del alumno y motivar a los estudiantes para que encuentren la solución. El método de las disertaciones. Plantea al alumno un punto a debatir y sobre el que deben construir una redacción, con una exigencia de dificultad adaptada a su edad, en la que aborda un punto de vista fundamentado. A través de este tipo de actividades se estimula el pensamiento analítico, creativo, reflexivo y crítico. ¡Gracias!